Amigos aficionados al fútbol, les habla Ronaldo Samayoa, presidente del Deportivo Coatepeque. Este domingo tenemos una cita contra el Deportivo Sayaché en el Estadio Israel Barrios a las 12 del mediodía. Te necesitamos, necesitamos tu apoyo. Venga, ayuda al Deportivo Coatepeque. Yo soy Coatepeque. Yo soy Coatepeque y soy Coatepecano de corazón. Yo soy Coatepeque. 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 Sí, yo soy Coatepeque. Yo soy Coatepeque. Yo soy puro Coatepeque y los vamos a ir a apoyar. Yo soy Coatepeque. Yo, yo, Coatepeque. Yo, yo, Coatepeque. Gracias por ver el video.